Aprendimos a realizar el crisantemo en una flor tan linda y característica que nos va a permitir a nosotros introducirnos al mundo del modelado en papel de arroz. Es muy sencilla hacer esta flor, solamente requiere un poquito de paciencia y ver que todos estos pétalos están realizados de la misma forma de principio a fin nos van a dar pie a animarnos a realizarla sin igual a dudas. Realizamos la David Austin Rose, una de las flores más románticas en lo que es la decoración de pasteles y nosotros la hicimos completamente en papel de arroz. Logramos ese centro tan alborotado y tan bonito y por fuera toda esa elegancia de los pétalos bien lisos. Y para terminar nuestro curso, una de las flores que a mí me gustan mucho que es la peonía. Una de las flores más elegantes y que tiene muchísima presencia por su tamaño, por sus colores y a través de esta flor descubrimos también cómo dar textura en cuanto a pintura. Realizamos también los estilos, el centro, completamente en papel de arroz. Anímate a crear en este mundo tan lindo de la decoración con papel de arroz.